Para usted lucir un corte elegante, lo invito a visitar ChinoStar Barbershop. En ChinoStar Barbershop, contamos con un grupo de profesionales que lo van a dejar mítido. ChinoStar Sound Barbershop es la barbería más moderna de todo Richmond, Virginia, ya que contamos con un local nuevecito. Visíteno para que lo compruebe 6838 de Milotian Turnpike, Richmond, Virginia, 23225. Pero para más información, 804-982-2647. La barbería de los latinos en Richmond, Virginia es ChinoStar Barbershop. Elegancia, calidad y profesionalismo.